Te voy a decir la verdad, porque mi parte también tenía esto Oye, quiere copiar, papá hermano De casualidad Uy, sí, claro Bienvenidos a Aquí Pues A tan solo pocos días, Zed el Pozo repartió los partes de su boda con Julián Alexander A sus compañeros de América Hoy, Janet Barbosa, Brunella Horna y Giselo Veamos A la señora Yanet ¡No, mi hijita! A la señora, porque le he puesto Richard Acuña y señora ¡Ay, qué lindo! Mi hermanito Edson Davila y pareja A ver ¡Ah, mira! Cómo era de esperarse, las reacciones no tardaron Janet fue la primera y dijo esto A ver, señor editor Qué bonitos y qué elegantes Acá le han puesto un sello como se utilizaba antes, ¿verdad? Qué romántico, lacrado Claro que sí, como se hacía en la época medieval Ahí está La hija de Gisela señaló que pronto recibirían los partes de Brunella Quien no pudo más e hizo esta confesión Luego, luego vengan los de Brunella La verdad que estoy un poco preocupada ¿Por qué? Te voy a decir la verdad Porque mi parte también tenía esto Oye, quieren copiar, papá, hermano ¡Qué casualidad! Para rematar el momento, Giselo hizo este peculiar comentario en vivo En ese sentido, la conductora reveló todo lo que ha venido haciendo con su futuro esposo De cara al evento que marcará sus vidas Muy de nosotros Y está así, hemos hecho todos los partes El lacrado, el diseño Ante ello, Edson Dávila no dudó en bromear sobre las invitaciones Se pasó Hermanita, yo sé que eres bien humilde Pero ya te pasaste para ahorrarte también así bien en papel Kimberly No, están hermosos, súper elegantes Nunca he recibido parte elegante, mi hermano Edson Y no lo hizo una sola vez Eso sí A la segunda, Ethel lo cuadró Recordemos que Ethel ya se encuentra ultimando los detalles de su matrimonio Ayer estuvo entregando los partes en moto Y su madre fue la primera en recibir los partes Vamos a repartir los partes en moto En moto Más rápido Y llegó Uy, gracias Qué lindo Gracias hija Llegó, 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 llegó ¿Y tú? ¿Crees que Brunella llegue a copiarse en algo del matrimonio de Ethel? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video